Hola a todos mis bravillas y a todas mis bravillas, bienvenidos un día más al canal, ¿qué tal estáis? Bien, también, las malas noches, también Bravillas, sí, como habéis visto, otra comprita Sí, bravillas, ahora os vamos a explicar porque esta semana ha sido la semana de las compritas, bravillas Así que bueno, empezamos el vídeo y ahora os comentamos Bueno, bravillas, pues nada, hemos ido, bueno, yo no, ha ido seco Ya lo digas que ha ido tú, leche Ha ido seco a comprar a Mercadona algunas cosas, algunas son de reposición, ¿vale, bravillas? Y otras es porque estamos, por eso estáis viendo tantas compritas últimamente Es porque estamos intentando hacernos de una buena despensita, bravillas De, sobre todo, de cositas de alimentos en conserva, bravillas Y ahí está, por si acaso Ahí lo llena, ahí lo dejo, ahí lo suelto Exactamente, y cada uno que entienda lo que quiera, ¿no? Leche Eso es Así que bueno, os vamos a empezar a mostrar cositas, ¿vale? Para no enrollarnos más Lo he querido comentar porque vais a ver varias cosas de conserva, ¿vale? Y no quiero que penséis, ¿qué coméis? Nada, comida hecha ¿Era? No, bravillas, no comemos Hoy está de pico, yo digo, hoy está para comprar También estamos, quiero decir, que también estamos haciendo comidas y congelando Sí Hay un truquillo, ¿puedo decir un truquillo? Bravillas, bravillas Mira, vamos a ver Si tenéis un Federico como el nuestro De esto que él coge las dos de abajo Del frigo arriba, él coge las dos abajo O arriba, donde sea, en fin Que es de cajones Y tiene cajones Y dice, es que no me cabe más cosa, leche Bueno, espérate, espérate Espérate, leche Espérate, no se pueda así Cogéis, sacáis los cajones que tengáis Le pegáis un buen fregado, un buen lavado al cogelador Un lavadito, en fin, un trapito Un trapito Sí Cogéis esos cajones, los fregáis y los guardáis Y ahora en todo el hueco del cogelador Os cabe el doble de lo que teníais Iba a ir almacenando cositas Os cabe muchísimo más Es así Venga, empezamos Es que estos trucos me los enseñó a mí Juani, de médico de familia Yo con esa mujer, bueno, he aprendido muchísimo Gracias, Juani De médico de familia Sí No tiene guasa, tú, sé Yo con esa mujer aprendí mucho en esos capítulos, ¿eh? Bueno, esa mujer, una mujer usadora por esa casa Y una mujer que me aprendió mucho Esa, por eso me alegro, hijo Me gustaba el yogui que tenía ¿Qué ha hecho eso? Venga Venga, bravilla, no nos enrollamos más Ha traído a Sequi Dos latitas de albóndigas de estas en salsa Con guisante, ¿vale? Salen a un... Ah, os voy a dejar los precios por aquí arriba, ¿vale? Pero este sí es el precio, lo demás no A un euro con cuatro, cada una, ¿vale? Bueno, tienen todas, ya sabéis La mayoría de las bravillas Que las latas de conserva tienen una duración de años Esta, en particular, de cuatro años, ¿vale? Entonces, siempre es bueno tener cositas así Por si acaso, bravilla Y para la próxima ITV de mi moto Vale Venga, dos latitas de albóndiga Que un día no tienes ganas un guisote, patisola Una latita Hija Con un bollito pan porruito Y si no, te vas a hacer pan casero Y no tiene que salir del Kelly Venga, ha traído a Sequi también otra de garbanzo a la jardinera Que este, no, personalmente yo no lo he probado Lo ha probado Sequi porque los domingos, eso sí Buenísimo Ve tú los domingos, Sequi, que trabaja, está en el trabajo día completo Y tiene que comer allí Pues lo que hace es que se lleva una latita de esta porque dice que le gusta Está bueno Me llevo el pan O si no me llevo el pan porque a lo mejor es del día anterior Pues lo compro allí en cualquier sitio, ¿no? Y te echa una latita de esta Te lleva el tape, la latita adentro Y ahora te la huerca y te lo calienta Que no tienes un tape donde estás trabajando Un tape leche, no, hija Que no tienes un horno donde estás trabajando Lo llevas a un bar, me lo calientas, hijo Oh, hija Y ya está y te lo calientas Y esto, ¡tap! Y ahora te lleva un yogur Ya has comido ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahora, que te lleve una sandía Te lleve una macedonia también Uy, que me... Te lleva unos piquitos, ¿no? También Le dice un bollo de pan o algo Que compren donde estén trabajando Al lado, la tienda de al lado Que hay que comprarle también a la tienda chiquitita Venga, esto es abatelo Que si no me lío Venga, también ha traído otra desfavada Que tampoco la he probado Pero dice aquí también que está muy buena Yo es que, Bravilla, la verdad No solemos consumir cosas así preparadas Ya sabéis, como veis en nuestros blogs diarios Perdón Gracias, gracias Cuando veis en nuestros blogs diarios Las comidas las hago yo casera en casa Y bueno, y ahora también estoy haciendo eso Estoy haciendo un poco más de la cuenta Y estoy congelando Pero también se ha traído otra desfavada Vale Calamares en trozos Así en su tinta, ¿vale? Traen tres latitas y dice que está buenísimo Yo soy muy raro Lo sé Lo sé Yo he visto incluso comentarios Y me han dicho Chope con mejillones Probadlo, leche A las personas que os gusten los rebujitos A las personas que os gusten los rebujitos Yo cojo un pan Y me he hecho una latita de esta de calamar En su tinta Ay, mi arma Y cuando hay hambre Eres capaz de comerte un ladrillo Desde luego Te lo dice un tieso Un tieso Seguimos, Sequi No te enrolle tanto Filetes de caballa del sur En aceite de oliva En la supercompra nos trajimos uno Y ahora Sequi ha traído otro Traen dos latitas, ¿vale? Toma También trajimos en la supercompra Atún Y hemos traído para almacenar Otra latita más De atún de estas así grandes Que no llega a cinco euros Por aquí arriba tendréis el precio ¿Qué manera de gastar tú? Que vienes genial Con las pizzas Comida baratita En vez de pedir para que os traigas a casa O te haces tus propias pizzas No estás ganando No estás ganando Uy, hoy no estoy yo para comprar Ya no es nada más para las pizzas Para los huevos rellenos Para las ensaladas Para los picadillos Pero en esta casa el atún me parece Vuela, vuela Que vuela Escuchad Vamos a tener que criar atún ahí en la bañera Eso es lo que sí Atún es manera de gastar Venga Un botecito de aceitunas gazpacha Que tampoco viene mal tenerlo En la despensa Buenísima Buenísima Y una muy buena idea Que ha tenido Seky ¿Vale? Que es el limón así en botella Tiene una duración de hasta tres y cuatro años También, perdón Estaba confundida con las conservas De uno a dos años Bravilla ¿Vale? Y no tenemos que estar pendientes De que se nos estropean los limones Tal y cual Además los limones están carísimos Claro, leche Escuchad Que vale un limón huevos Que vale un huevos Y a cuánto ha salido Oye, los quiero saber A cuánto ha salido el limón Ahí está A ver, os lo voy a decir El limón exprimido Niña, ochenta y ocho céntimos Bravilla Y con esto tiene paliña Un montón de limones Y pasa un montón de cositas Con un botecito de esto Paliña un montón de limones No, paliña un montón de ensaladas Uy, no estamos pa' compra Judy Uy, no estamos pa' comprita Uy, qué pico más malito Espérate ahora Ahora Voy a poner ahí Voy a darla en inglés Ahora y todo Uy, yo tengo alguna Bueno Tampoco puede faltar En la despensa Congelador ¿Vale? Para tenerlo congelado Productos frescos Como puede ser la carne O el pescado Bravilla Entonces nosotros compramos carne Las vamos congelando Y con el pescado exactamente igual Y hemos traído en esta ocasión Alitas de pollo Dos paquetes de alitas de pollo Para el congelador Que ya sabéis que la carne Una vez congelada Dura muchísimo Y si no lo hacéis Como tiene la Judy por aquí Una recetita Crujiente Uy, las alitas de pollo Súper crujientes Ay, mi arma Ay, mi arma Qué bueno Eso se lo da un bravillo chiquitito Que tengáis en casa Qué bueno se las bebé Los nenes y las nenas Mis hijos se las bebé Y se ven para Cajino Te vias unas alitas De estas bravillas Porque son alitas bravillas Por aquí arriba Os voy a dejar el enlace directo Al vídeo de la receta Ay, mi hija Échame huevo ya Échame huevo Uy Y venga Y en esta ocasión Ha traído también un pollito Esto es para reponer Que también irá para el congelador Para la ocasión O lo que sea Usarlo Déjala ahí, Seti Déjala ahí Que ahora Ya estamos, Seti Sí, pero hoy Despensita cortita Ya estamos Cuatro lotitas de leche Niña, un pollito ¿Vale? Este pollito ha salido a 4,88 Quería decir una cosita A mí me iba a traer una collerita Macho y hembra Pero no Escucha, quedaban 3 pollos Bueno, bravilla eso Que un pollito ¿Vale? Venga También ha traído Porque es buenísimo Bravilla En su justa cantidad Por supuesto Y en pequeñas cantidades Los frutos secos Y de frutos secos Ha traído una bolsita De cacahuetes pelados Y un cóctel rodeo Que contiene 250 gramos Eso te pone unas peliculitas Unas cositas O te pone a ver nuestro vídeo Y te abre un paquetito De si te venga mala leche Ay, mi alma En su justa medida Hay que comerlo En mi medida Te come todo lo que pueda Leche Lo que te... No No dejes para mañana Lo que te pueda comer hoy Hombre, leche Ese es el lema del seco Y no dejes para mañana Lo que te pueda comer hoy Tú no dejes para mañana Lo que hoy te pueda meter A mano leche Ahora, hombre Vamos a dejar una cosa clara Siempre En el debido respeto Y leche No vayamos ahora a decir Es que yo no puedo Es que... ¡Sí, leche! Pero solamente estoy diciendo que Bueno, ya está Me voy a aplicar ya no más ¿Ya? Gracias Venga Y ahora esto sí es para reponer Bravilla Ha traído otro paquete De queso rallado De estos para fundir Para las lasañas Los canelones Las pizzas La pasta Para tal Un montón de cositas Sí El formato grande ¿Vale? De quesos también ha traído Queso roquefort Que esto es para sequi Que se lo añade A las pizzas A la pasta Cuando come pasta Porque ya sabéis Que a él no le gusta la pasta Pero una vez al año Que la come Pues le añade un poquito De roquefort Si es macarrones Para quitarle de eso Porque yo soy de poquita pasta Le he hecho roquefort Porque me gusta el roquefort Me gusta Es poca gente a la que le gusta el roquefort Pero a mí me gusta el roquefort Y dice que este de Mercadona Está muy bueno Y ahora A las pizzas A las pizzas Aparte de yo A la misma pizza Un huevo Y que se haga Cuando se está haciendo la pizza Encima le he hecho roquefort Alrededor Es que a mí me gusta el roquefort Será por eso Porque me huele los pies Y para reponer también Este es para mis hijos Porque cogimos uno En la super El mega compra Que hicimos Pero niñas ya han volado Son dos Los que tenemos Dos niños Y claro Nada más se cojan Uno después de almorzar Y otro después de cenar Cada uno ya son cuatro Entonces claro Para reponer Le hemos traído Otro paquetito De estos de Yogomix Que contienen seis Y son yogur blanco Por una parte Y por la otra Cereales Bolitas de chocolate Y lacasito ¿Vale? Esto se lo comen los niños Como si le diera Un paquetito sushi Como el agua Mala leche Pero en realidad Están comiendo sano Porque están comiendo Yogur natural Bravillas Bueno Le puede meter niño Que acabe un niño Con el paquetón En un día No, no, no Por ejemplo A ver La hora del almuerzo Han almorzado Han comido bien Le doy uno De postre ¿Vale? Y con la cena Igual Si han cenado bien Le doy uno de postre Y se acabó Y esto ya ha sido Un antojito de Sequi Que se los voy a preparar ahora A mí siempre Me ha gustado Desde Prácticamente toda mi vida Me ha gustado Comerme un buen mejillo Sequi Está jodito Hoy estoy de pico Hoy estoy para comprarse Hoy estoy para comprarse Hoy está Que te sale Hoy sí Hoy está Que te sale Ofertón Un euro con cincuenta Me ha costado Un mejillóncito Ah pues mira Normalmente Así mira Rebaja Bajada de precio Normalmente suelen estar A uno noventa A uno noventa y nueve Sí Un euro cincuenta Un euro cincuenta Digo Niña ¿Cómo están los mejillones? No ¿Cómo tiene el mejillo? No ¿Cómo está? ¡Hace leche! ¡Hace leche! ¡Hace leche! En yogui no Yo dije Yo tengo yogui flojito ¿Y qué es lo que pasa? Dice Niño Está un euro cincuenta Llévate ¡Ay mi alma! Uy a mí que me encanta Un mejillón Mejillón con su buen limón Es que me lo como ¡Mirmejillón! ¿Qué te sale? Bueno Una revisilla de guiñones Que esto se lo voy a preparar ahora Porque si no No va a dejar de darme por saco Niña Y ahora ya Y ahora ya una leche Que ahora le he traído yo Un regalito a mi yogui ¿Qué me ha traído? No ¿Qué me ha traído un regalo? ¿Y me habrá traído una Una de la Coca-Cola? ¿Eso qué es? ¡Me llama la leche! ¿Eso qué es? Eso es lo que tenía yo Tapado con la bolsa basura Que no paraba tú de mirarte Yo quita leche ¿Eso qué es? ¿Es para mí? Mi yudis Mi yudis Se casó con un albañil A ver si no me va a gustar Mira yudito A mí me dice Que esto no te gusta Y se lo ha regalado Y se lo ha regalado Una loca de chocino por ahí Esta leche Me va a quitar la carvita Mira Ahora lo voy a abrir yo No El regalo no es para mí Lo abre tú Venga También lo quiero abrir tú Espérate Pero a mí Se lo ha traído Que me ha traído Te lo llevo Torea Rapito Una leche ¿Esto qué es? Mira que mala leche ¡Ay qué chulo! Mira Brony Se lo que me ha traído Mira que mala leche Qué bonito ¿no? ¿Esto qué es? Perfume Contiene Perfume Un perfume De 20 mililitros Más un bálsamo labial ¡Ay mililitros! ¡Acarvita! Un besito De tornillito no Yo dije Estamos capaces Mira Brony Está súper bonito El packaging y todo Es un perfume Es que me da lástima abrirlo Lástima Para nuestra bravilla No hay lástima Pero no lo rompa Que abre todo leche Pero no me lo rompa Ahí se abra así Yo estoy en las grandes perfumerías Ah vale Ah qué bien Mira Ahí lo voy a abrir Era Era Se ha acordado de mi bravilla ¡Ay! La cosa de idea Que te ha metido ¡Ay! ¡Cállate! Espera No le regalearon No pero verdad No ¿Me he acordado? Me he acordado 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 Arriba Ay la madre que te trajo No sé qué Y me he temblado la manita Esto Mala leche Toma ¡Yadí! No te ha cargado El bote de milagro Bueno bravilla Pasemos Está temblando ¿Estoy más cagadito? Toma ¡Ay! Que voy al trueno Que voy Que me cagado Cuando se me ha caído el regalito Me ha costado Me ha costado tres euros Pasemos un ¿Cómo se dice? Un velo Mala leche Si es que Estoy cogiendo las cosas Y estoy ya con las manitas ¡Ay Dios mío! Venga Venga Perdónalo Estabas abriendo tú Yo no lo he tocado Pero no está vivo Está vivo Está vivo Bravilla Bueno Pues regalito es así Este es el perfumito Qué bonito el packaging Menos mal que no te lo has cargado Sequi Vamos a olerlo ¡Oh! ¡Cómo huele niño! Ya lo lío yo ¡Ay bravilla! La del Mercadona me ha dado una tirita ¡Ay! ¡Qué bien huele! Mira ¿Y esto qué trae? ¿Esto qué? Tiene un olor dulcecito Pero no empalada ¡Qué hace leche! ¡Qué hace leche! ¡Que me la has metido en la lengua! ¡Qué bien huele! Y trae también un bálsamo Quiero decir que De la línea Flor de Mayo Y se llama Sweet Pink ¿Vale bravilla? Esto yo supongo que será novedad en Mercadona Porque esto no lo he visto yo en Mercadona Yo no lo sé Pero a mí me ha dicho ¿Vamos a abrirlo? A mí me ha dicho la muchacha que ¡Oh! ¡Cómo huele bravilla! Mira Mira ¿Huele? ¿Eso qué? ¿Para los labios? ¡Cacha, cacha! ¡Cacha, cacha! ¡Huele! ¡Tiene un olor! Una mezcla entre fresa y caramelo Ese... Ese... Algo así Esto te lo pone aquí ¡Como a chupachú! ¡Y te entregan a los mercadona morrita! ¡Pues menos más Que no te la ha cargado! Porque entonces la liamos Pero si no para ¡Hija! ¡Taco la manita! ¡No, no, no! Yo no he tocado nada Yo no he tocado nada Y es así ¿Vale bravilla? Viene así Y con el pacallín del caramelito Que ya lo habéis visto ¡Qué chulo! ¡Muchas gracias! Casi cuesta un diruto regalo Bueno El caramelito este lo voy a rellenar yo Le voy a meter una latita de jarabe ¿No? Y Se lo voy a rellenar a Benito el cohetero Le voy a decir Mira hijo Para tu mujer Le voy a meter una latita de jarabe Anda ya chiquito Anda ya Venga Y ahora ya aparte de esto También ya De abajo de la panadería Bravilla Se ha traído Porque se le ha olvidado de mercadona Se ha traído el pan De abajo de la panadería Y se ha traído un par de kilitos De patatas ¿Vale? Acompañarla con el pollo Eso Que nosotros comemos pollo Tela Tela Ahora el pollo está muy bueno Hija Y a nosotros nos gusta con todo Bueno mira A ver Ya para allá yo dije Hija Mira veis La latita Es una compra Como he dicho De reposición Y para llenar un poquito la despensa Para tenerlo ahí ¿Vale? Piesecita Una compra piesecita Bueno Pero es que tenemos ahí de tos aquí No pero es que hay que ir reponiendo Es que hay que ir reponiendo Conforme se vaya pudiendo Un día puede coger una latita Una latita De conserva Dice la voy a comprar La voy a dejar ahí La voy a dejar Me deja hablar Leche No me interrumpas Que yo siempre estoy calladito Yo nunca hablo Venga Ya no me acuerdo Bueno pues ya está bravillando Bravillando Que deciros que mira Este es el ticket ¿Vale? Y ha salido todo por 38,23 Que no lo vais a ver Como siempre Pero bueno No pasa nada Ahí está ¿Vale? 38,23 Y que deciros que eso Que recomendamos También lo mismo Bravilla Que nunca está de más Tener una despensita Para tenerla ahí Por si acaso Bravilla Así que nada Toca hablar con Belén Esteban A ver si me deja Una de las cámaras de Telecinco Que se puedan ver los precios Y eso Las compras mercadoras Perdona Las cámaras de Telecinco No son de Belén Esteban Son de Telecinco Bueno pero yo veo La Belén Esteban Yo os lo digo Digo Por mi Por mi Sequi Más Bueno Bravilla Que nada No nos enrollamos más Que muchísimas gracias Niama Que si es la primera vez Que pasas por aquí Y te ha gustado el vídeo Suscríbete Dale a like Activa la campanita Suscríbete Que es gratis Niama Es gratis Bravilla Suscríbete Y cada vez que subamos Un vídeo de mala leche Te llega Y tú te suscribes Y nosotros Por aquí hay unas letritas rojas Que dicen suscribirse Clicas ahí Y esperas a que se pongan en gris Y le das a la campanita Que está justamente al lado ¿Vale? Y pones todo ¿No? Sí Notificación Todo Y te llega toda Y cada vez que subamos un vídeo Youtube te va a notificar ¿Vale Bravilla? Es totalmente gratis A cero euros Bravilla Para una cosa que es gratis En esta vida No, eso no Esto es gratito Esto es gratito Y nada Que muchísimas gracias Bravillas y Bravilla un día más Por estar con nosotros Y por todo Que os prometemos Que el próximo vídeo Ya no es compra De verdad Que os mandamos Un montón de besos Devuélveme Devuélveme el dinero De regalito Ya está ¿Qué dices tú? Son tres burritos ¿Qué dices tú? Que te voy a devolver yo a ti Ten cuidadito Que todavía te voy a echar la bronca Que casi te carga Mis regalitos Bueno, hasta el siguiente vídeo Adiós Bravilla Adiós Adiós Bravilla Adiós Bravilla